Nos levantamos tres hermanas, cuatro hermanas, que trabajábamos en eso con mi mamá. Así fue pasando el tiempo, pasando el tiempo, hasta que ya nos fuimos especializando. Venían personas de fuera, aquí a UCEACURY, nos traían un modelo. Cualquier muestra, le decían hágame esto y así, y nosotros, mi mamá cortaba el modelo que trajeran y nosotros le ayudábamos a trabajarlo. Nosotros no lo vendimos, sino aquí, directamente aquí en UCEACURY. Ya cuando vienen, surgen, que vienen los cuerpos de paz aquí a UCEACURY, es cuando ya se comercializan ya en cantidad y así afuera de UCEACURY. Y entonces ya así empezamos a trabajar por intermedio de la cooperativa. La cooperativa era la que vendía. Entonces hay muchas familias aquí en UCEACURY que viven de esto y se sostienen con el producto de la artesanía también. Es el sostén de la familia. Se trabajaban mucho las puntadas que son tradicionales, como es el nudillo. Hay una puntada que se llama CATATUMBA, hay otra puntada que se llama ESTRELLITA, FLOR DE PAPAYA, OJITO PERDIZ. Esta es la flor de papaya. Y esta es la estrellita, pero está vasta. Y esta está fina. También es estrellita. Aquí le faltó una pasadita. Uno iba viendo cómo la abuela va cruzando las palmas, va trabajando y así va aprendiendo. Yo aprendí así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!